sociales y después lo agrandaron. ¿Nos podés contar un poco cómo ampliaron y cómo, dónde están, quiénes son? Bueno, dale, te cuento. Empezó el compañero Diego con Nico y otros compañeros más. Empezaron haciendo grupos de Twitter para hacer tendencias, o sea, lo que es una tendencia, un casco, porque habían visto que en 2015 las redes habían sido ocupadas por el macrismo y acá ya la perdimos en los redes. Entonces decidieron empezar a ganar ese territorio creando grupos de Twitter para hacer tendencias a los hashtags que eran los nuestros, los del campo nacional y popular. Primero, para mostrar lo que era el gobierno macrista, porque todavía estábamos en ese gobierno, desgobierno diría yo, y bueno, y después para colaborar, para militar y llegar nosotros a tener gobierno como lo tenemos hoy en día. Empezaron con los grupos de Twitter, eran poquitos, y cada vez fuimos creciendo más, ya me sumémos en 2019, y al otro día ganar las elecciones hicimos una convocatoria a la plaza, creamos un grupo de Facebook que también se llama Soldados del Proyecto Nacional, y después, bueno, tenemos, había una página creada que tiene 138.000 me gusta, y después creamos 5 páginas más, y en pandemia, en abril de 2020, creamos un sitio web. Pero, mientras tanto, hicimos un canal de YouTube, dos cuentas de Instagram, un canal de Telegram, un grupo de Telegram, y ya tenemos 50 grupos de WhatsApp. Siempre, siempre como... Ah, y un canal de TikTok. Mira vos, siempre como soldados del Proyecto Nacional. Sí, en realidad el sitio lo creamos como soldados del Proyecto Nacional, pero es un... y todos los grupos se llaman así, los de Twitter, pero después lo dejamos el logo, que es SPN, es la abreviación, digamos, porque era muy grande para un... para el... para, digamos, para el medio. Sí, para visualizar, sí. Claro, y para visualizar eso teníamos que poner las siglas, nada más. Entonces quedó SPN, y bueno, ahora conoce SPN, en realidad nos conocen más como SPN que como soldados del Proyecto Nacional. Bueno, pero para quien pregunte, SPN es soldados del Proyecto Nacional. Exactamente. Y con la idea de generar, si bien nosotros lo que solemos hacer es generar tendencias en Twitter, porque consideramos que es la red social que marca la agenda, lo que es tendencia en Twitter, después se comenta en los demás medios, pero además abarcar todo, ¿no? No dejar, no descuidar ninguna red social, porque... Qué importante tener soldados que estén en las redes, cuando en las redes uno ve también tanta... tanta desinformación o tanta mala información, ¿no? Claro, la realidad es que es una información malintencionada. Absolutamente. Nosotros lo que vemos es que lo que son las fake news, o sea, son informaciones mal... O sea, no es desinformación, te están informando malintencionadamente, te hacen creer algo que no es. Y creo que eso incluso es peor, porque la gente se carga de un odio que no es propio, lo generan los medios hegemónicos, que también están en las redes, y lo generan los grupos de trolls del macrismo, ahora también están los trolls, los libertarios... Ay, por favor. ...que también están. Y eso para nosotros es un terreno muy hostil, porque la realidad es que Twitter no es nacional y popular. No. Tampoco Facebook. Pero bueno, nada, nadie dice que hay que batallar siempre en un terreno fácil, ¿no? Y ese es el desafío, es lograr ser tendencia. Nosotros lo que hacemos es marcamos lo que fue el gobierno matrista, ¿no? Lo que es ahora como posición, y tratamos de resaltar lo que... ...las buenas gestiones que hace este gobierno, que a veces no se comunican, y las comunicamos nosotros porque nos parece necesario. Obviamente falta un montón, pero bueno, no hay que olvidar que hubo, como dice Cristina, estamos atravesando una pandemia y tuvimos cuatro años de la pandemia matrista. Y bueno, eso hay que recordarlo siempre. Nosotros creemos que el ejercicio de la memoria es indispensable para no volver a equivocarse. Absolutamente. Emilce Farías te va a hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Igualmente. Quería saludarte. Bueno, felicitar la tarea que hacen. Y una es una pregunta y otra es un comentario para poder explotarlo, quizás con la ayuda de ustedes. Mi pregunta es si cuentan con capacitaciones para todos los soldados, porque con esto que hablaste de la FAC News es muy necesario que las personas que están haciendo distribución de noticias se capaciten. Y por otro lado, contarte que nos propusimos varios comunicadores colectivamente comenzar el año próximo, que ya faltan días, a reclamar por la ley de medios para que vuelva a entrar en comisiones para poder tener esa ley que nos ampare. Y también que se le hagan algunas modificaciones y poder pedir sanciones a estos periodistas que con total impunidad, no solo dicen FAC News, sino que, bueno, deforman las noticias a voluntad de lo que es su conveniencia. No quise, cuando dicen billetera mata galán, yo digo billetera mata noticia, porque algunos reciben y lo hacen y hay que hablar con todas las letras. ¿Cómo lo pensás a esto de la ley de medios? ¿Podemos contar con su apoyo? ¿Cómo piensan la capacitación? ¿Querés contarme? Justo cuando hablás sale un bip, bip, pero bueno, igual te puedo escuchar. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, te respondo lo primero. Nosotros sí tenemos capacitaciones. Tenemos capacitaciones de un compañero, Rubén Brites, que es del Instituto Patria. Hace meses, diría ya casi un año, que nos vienen capacitando sábado por medio. Y a la vez nosotros tenemos un grupo de formación política donde capacitamos nosotros a los compañeros sobre distintos temas, obviamente, políticos, ¿no? Porque nosotros creemos que a nosotros como militantes nos sigue faltando formación política en muchos casos. Y nosotros queremos que los compañeros que militan en SPN sean mejores, estén más formados, mejor informados. Con respecto al tema eso de formación política, ahora a partir de enero vamos a retomar, pero además de hacer formación política, hacemos todo el tiempo, mandamos información nosotros a todos los grupos que tenemos de WhatsApp para que los compañeros lean las noticias verdaderas. Mandamos información, por ejemplo, hoy mandábamos de Axel, de la vacunación, y tratamos de mantenerlos todo el tiempo bien informados. Eso por un lado. Nosotros en SPN tenemos prohibido que se suban noticias de Clarín, de La Nación y de Infobae. Nosotros particularmente a veces lo tenemos que leer porque siempre hay que leer al enemigo, porque para nosotros son enemigos, pero tenemos prohibido que eso se comparta porque nuestra idea es que eso no se visibilice y no subirnos a la agenda que ellos quieren que nos subamos. No subirnos nosotros y que no se suba nadie. Con respecto a la ley de medios, yo te voy a decir que no son periodistas, son operadores y me dejan ser mercenarios porque no están ejerciendo el periodismo. Y por otro lado, si nosotros estamos de acuerdo, hay que retomar el tema de la ley de medios, consideramos que era muy importante tener mayoría en el Congreso para eso, lamentablemente por muchas cuestiones económicas. Y de otra índole hubo muchos compañeros que no votaron al frente de todos o que no suelen votar o que votaron a la izquierda, que siempre sigue siendo emocionada la derecha, el otro día. Pero nosotros creemos que no vemos, o sea, realmente en todo lo que nosotros podamos aportar, vamos a aportar, pero no vemos que tengamos el poder político como para decir, bueno, que se vuelva a funcionar en este momento la ley de medios. Porque primero no tenemos mayoría en el Congreso y segundo, que con el poder judicial mafioso que tenemos, a los días se la van de baja, básicamente. Y lo que sí pensamos es que tendrían que agregar al tema de las redes sociales a la ley de medios. Porque la verdad es que las redes sociales, no hay legislación sobre las redes sociales y tendría que haber un control sobre eso. Porque de Twitter salen fake news todo el tiempo, y salen de WhatsApp, y salen de otras redes, no solo de los diarios de papel. Entonces creo que, bueno, que esto también tendría que estar legislado, o sea, agregar eso a lo que vos me comentabas. Lo que no creo es que ahora tengamos el poder político para poder lograrlo. Bueno, lamentablemente, estoy súper sincera, pero es mi opinión militante. Por eso me parece a mí también súper importante apoyar esta convocatoria que hay para, en el poder judicial, para comenzar por ahí, ¿no es cierto? Y bueno, me parece una convocatoria muy interesante. No sé si a vos te parece realmente algo positivo. Yo creo que por algo hay que empezar y que hay que apoyar. Algo hay que hacer, ¿no? Mira, lo dice Máximo en un video que nosotros le mandamos siempre a los compañeros. No nos quedemos en la comunidad de la queja. Salgamos. Ejercamos el derecho de hacer, ¿no? Que es lo que uno hace, porque si nosotros nos hubiésemos quedado en la comunidad de la queja, no tendríamos la estructura que tenemos ahora. Y siempre estamos construyendo, y no construyendo en cantidad, sino en calidad. Porque eso también es importante. No acumular compañeros, sino acumular compañeros y hacer mejores a los compañeros. Nosotros siempre decimos, si mi compañero es mejor que yo, entonces mi tarea militante estuvo bien hecha. Con respecto a las convocatorias, a las marchas contra el Poder Judicial, nosotros vamos a apoyar todas las convocatorias. Creemos que son súper necesarias, que ya no da para más este Poder Judicial. Pero sí creemos que hay un lugar a donde hay que ir sí o sí, que es Comodoro Pi. Nosotros le decimos Comodoro Pro. Porque es ahí donde se dejen todas las causas en contra de Cristina y de la familia, y de ahí para abajo. Vos fijate que todo lo que quieren zafar lo mandan a Comodoro Pi. Entonces creemos que, más allá de los tribunales, es necesario hacer una convocatoria ahí. Es indispensable saber que ellos están jugando superfusias. Siempre lo hicieron, lo hicieron cuando más que le dé la Presidente, y lo pueden hacer todavía ahora. Pero yo creo que es algo que le tiene miedo a la gente en la calle. Mucho, mucho miedo al pueblo unido, ¿no? Decime, Milce, ¿por qué no llamás a la convocatoria del primero? Sí, es en Comodoro Pi. Y la verdad que... No, la convocatoria del primero es en tribunales. Ah, en tribunales. Entonces, la verdad que comparto esto que decís de Comodoro Pi, y comparto lo que decís de que tienen miedo la gente en la calle. Porque, de hecho, dimos vuelta aquel famoso 2x1 en el macrismo, y copamos la calle porque sabíamos que era una adversidad, sabíamos que era avalar el genocidio, y supieron que tenían que retroceder. Entonces, me parece que ahora hay que de la misma manera marcarles la cancha. De la misma manera marcarles la cancha. Exacto, el tema... No, no, te escucho vos. No, no, no. Esto, que hay que poner todos los dichos en acción, y nada, a nada le temen menos, más que a la gente en la calle. No hay otra cosa. Tienen miedo a la furia que generan. El otro día, justamente, hablábamos con Olga de la batalla cultural en los medios de comunicación, pero también de la fuerza que hemos tenido en distintas luchas, también el colectivo de mujeres, y todo lo que hemos ganado en derechos, así, ganando la calle. Así que, bueno, apostemos por los dos lugares, por los medios de comunicación, y por ganar la lucha y la pelea en la calle. Exacto. O sea, para mí es para aplaudir lo que logró el colectivo de mujeres. Es increíble la lucha, como generó conciencia. Yo tengo una hija de 13 años y es impresionante todo lo que lograron. Bueno, nosotros comunicamos en redes, porque tenemos compañeros de todo el país y que nos habitan en diferentes organizaciones políticas. Tenemos compañeros de Levita, de La Cámpora, de Nuevo Encuentro. Tenemos compañeros de muchas organizaciones. Entonces, nosotros decimos que las redes son un territorio infinito. No hay que estudiar las redes, pero tampoco hay que estudiar el territorio físico, o sea, lo que es la calle. Entonces, ahora, para nosotros, convocar a los compañeros de todo el país sería, o sea, nos resulta, no tenemos lo que se dice los fierros como para atraer a los compañeros de todo el país a venir a una manifestación, a Comodoro Pi, por ejemplo, o a Tribunal. Entonces, lo que sí nos gustaría, cuando nosotros generamos alguna convocatoria, nosotros ahora generamos la del 4 de febrero que estábamos haciendo para que no se superponga con la de Tribunales, que era justo el primero. Pero lo que sí nos gustaría es que a lo mejor las organizaciones políticas se sumaran a esa convocatoria, porque nos acompañarían un montón. Y la verdad es que las bases lo necesita el pueblo, lo necesita nosotros. Este poder judicial ya no da para más. Se nos ríe en la cara, pero bueno, también falta mucha formación a la gente que no milita y que la verdad no le interesa o no sabe lo que podría afectar en la vida cotidiana. Que es a todo, Leonora. Que es a todo, nos afectaría a todo. A todos, en absoluto. Pero bueno, hay que decir que lo desconocer. No, a cada cosa que hagamos nos afectaría. Que hacemos, todo lo que hacemos está ligado con la justicia. No hay nada, ningún acto, desde nacer a morir, tiene que ver con la justicia. Exacto, exacto. Pero bueno, para eso qué hay que hacer, generar conciencia social. Conciencia, docencia. Leonora, estoy tan agradecida de que hayas compartido este último programa y desde ya te invito a compartir otro en 2022 y este programa está a disposición también de lo que vos quieras. Bueno, yo te súper agradezco. No quería dejar de saludar a mis compañeros que me decían saluden al Grupo 27. Y quería saludar a mis compañeros. La verdad que nosotros somos, y ya te dejo, tranqui. Nosotros logramos lo que logramos, no solo porque somos muchos, sino porque estamos organizados. Y la verdad que estamos organizados con Diego, con Nico, con Gaby, con Marita, con la Turcia, con Coti, con Nati, con Cristina. Son un montón de compañeros, la verdad que aportan un montón porque la verdad que con tanta cantidad de grupos y no te organizás es muy difícil poder controlar todo eso, además. La organización es muy importante, es lo más importante, Eleonora. Así que, bueno, yo quería agradecerle a mis compañeros, yo soy la voz de ellos, pero nosotros somos SPN, entonces quería agradecerles a mis compañeros siempre, siempre, digo, son mejores, cada vez mejores que, o sea, te superan un montón de cosas y son compañeros de los de antes, ¿viste? De cierro. Que nos quedaban todos, así que, así quería cerrar. Simplemente agradecerles la generosidad, el compromiso que tienen, y bueno, te super agradezco a vos por darme este espacio y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Eleonora. Un beso grande. Gracias. Y feliz año. Gracias. Feliz año, gracias. Chao.